Te comentaba esto de que habías defendido que hay legitimidad y derecho a que una gran obra de la literatura no te convenza o que la consideres sobrevalorada, porque quería preguntarte cuál es para ti la obra sobrevalorada por Antonomás. Y aquí tú dices, yo no lo puedo entender, yo no puedo entender por qué esta novela o por qué este libro... A ver, en novela no te sé decir tanto, porque yo en general de las famosas que he leído más o menos me han... Bueno, quizá el Ulises de James Joyce ya sé que tiene muchas lecturas posibles, pero a mí la verdad es que nunca me ha convencido mucho. Así como hay otras que, claro, dices, los hermanos Karamazov me lo he leído dos veces y podría lérmelo una tercera perfectamente. Pero bueno, reconozco que efectivamente James Joyce también creó un mundo, o sea, me encanta eso de la ineluctable modalidad de lo visible, eso de ineluctable modality of the visible, cosas de esas que son muy originales, puede incluso tener una profundidad filosófica, pero bueno, literariamente tampoco me ha impresionado tanto. O en filosofía, pues por ejemplo, yo creo que Ser y Tiempo está bastante sobrevalorado. Claro, yo me lo he leído dos veces, dices, bien, pero al final la conclusión es que somos seres en el mundo temporales y abocados a la muerte. Enhorabuena, ¿no? Tampoco es para tanto, ¿no? Tener que haber llegado a esa conclusión. Sí, yo creo que seguro... Yo lo que siempre he visto, o sea, en todas las obras, por muy famosas que sean, siempre ves limitaciones, ¿no? En unas más que en otras, por supuesto. Pero en todas ves limitaciones. Entonces, puedo entender que en cierto momento esas obras hayan sido muy valoradas, pero claro, ya cuando las ves después y ya tienes más conocimientos o sobre todo también pensamientos, porque hay gente que también ha planteado críticas, pues les ves limitaciones. Pero sí hay muchas, o sea, ya te digo, en literatura, en poesía, en filosofía, en ciencia es distinto, ¿no? Porque sí, como es acumulativo, o sea, si alguien ha hecho tal trabajo en mecánica o tal trabajo en electromagnetismo, pues al final es acumulativo, ¿no? Que el resto se basa... Pero yo creo que es magnífico, o sea, alguien diga, pues mira, yo este libro de filosofía me lo he leído y no me parece para tanto. O sea, me parece extraordinario, o sea, y de hecho siempre vas a encontrar autores a favor y en contra. Y no hay que tener miedo a ello, ¿no? O sea, yo creo que eso no... Hombre, luego hay otras que cuando las lees dices, es que te encuentras con tal, te repito, por ejemplo, La Divina Comedia, ¿no? O Hamlet de Shakespeare, pues esa me la he leído varias veces y siempre encuentro algo grandioso ahí, ¿no? O cierta tradición española, fíjate, San Juan de la Cruz, ¿no? O El Quijote, tú lo puedes estar leyendo y siempre encuentras algo valioso. Pero hay otras que no tengo porque, no sé, yo no he visto nada y por mucho que estén en la historia de la literatura, pues bien, me las he leído y ya está, bien. Pero claro, cuando tú buscas algo realmente excelente, ya tus criterios se hacen cada vez más rigurosos, ¿no? Entonces tienes que plantearte si eso está a la altura de lo que tú buscas o no. Entonces si pones ya un criterio muy elevado, pues cada vez menos cosas están más a la altura de lo que tú buscas. Gracias. 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 Gracias.